Hola amigos de Youtube soy Tazin Kotoplife y hoy les vengo con la historia de Naruto Naruto Uzumaki. Sexo masculino fecha de nacimiento 10 de octubre. Familia, padre, Minato Namikaze. Madre, Kusino Uzumaki. Doblador, es. Seiyik Junko Takeuchi 3. Bandera de España Javier Balas. Bandera de México Isabel Martiñón. Naruto Uzumaki, FZM Uzumaki Naruto. Es el personaje protagonista del manga y anime Naruto, creado por el mangaka Masashi Kishimoto. En un principio, Kishimoto quería crear un personaje que resultara simple y estúpido, aunque luego lo dotó con un pasado oscuro para, según sus propias palabras, volverlo único. El diseño inicial se modificó varias veces, cambiando constantemente su vestuario para darle un aspecto más llamativo y facilitar el proceso de dibujo 7. Tanto en el manga como en el anime, Naruto es un ninja de Konoha y forma parte del equipo 7, compuesto por Sasuke Uchiha, Sakura Aruno y su líder Isensei, Kakashi Atake 8 más tarde, Sasuke abandona el equipo tras huir de la aldea en busca de Orochimaru, así que posteriormente es reemplazado en el grupo por Sai. Al principio, los aldeanos de Konoha odiaban a Naruto debido a que éste tiene sellado en su interior al zorro de 9 colas, en Equip Vino Inko. Una bestia que había atacado a Konoha anteriormente 9 así, estos sentimientos provocaron que el personaje aspirara a convertirse en el ocaje de la aldea, con el fin de obtener su reconocimiento. Por otra parte, Naruto mantiene una personalidad alegre e hiperactiva a lo largo de la trama, lo cual le permite trabar pronta amistad con varios ninjas de Konoha y de otras aldeas. Posteriormente, se revela que su padre era el cuarto ocaje, Minato Namikaze, el cual había sellado al Kikbi en el interior de su hijo para salvar a la aldea de ser destruida 10 mientras que su madre era Kusina Uzumaki, una ninja del país del remolino que había sido llevada a Konoha para convertirse en el Hinshkriki del Kikbi 11 en la adaptación japonesa del anime Susei que es Junko Takeuchi, mientras que en el doblaje hispanoamericano es Isabel Martignón y en el español es Javier Balas. Al ser el protagonista, Naruto aparece en todas las películas de la serie así como en otros medios relacionados con la franquicia, entre ellos videojuegos, animaciones originales y numerosas publicaciones de anime y manga que, adicionalmente, han criticado de forma positiva al personaje. Algunos especialistas lo comparan con personajes estelares del género Shumen. Mientras que otros han elogiado su personalidad y su desarrollo en la serie. Asimismo, Naruto mantiene una alta popularidad entre los fans, figurando entre los primeros puestos de preferencias del público lector 12-13. Además, se han lanzado varios accesorios a la venta que guardan semejanza con Naruto, imitando principalmente su apariencia en las dos temporadas vigentes, incluyendo figuras de acción, peluches de felpa y llaveros. Ahora sobre la historia de Kyuubi el Kyuubi de Naruto o sea el Biju ilustración del Shana y Jin, texto chino de la época pre-dinastía Qin, donde aparece el zorro de nueve colas, criatura de la mitología china en la cual está basado el Biju que está sellado dentro de Naruto. Habilidades debido a que Naruto tiene al Kyuubi sellado en su interior, es capaz de acceder a una gran fuente de chakra, la cual le permite realizar técnicas ninja que alguien de su edad no podría llevar a cabo nueve. No obstante, es solo cuando siente ira que recurre a las reservas de chakra del Biju 47. Una vez que el Kyuubi comparte su chakra con Naruto, este último comienza a tomar la forma del zorro demoníaco. Si bien cada cola que le aparece aumenta drásticamente su fuerza de combate, el Hinchcrete comienza a perder el razonamiento, además de que puede causarse un considerable daño físico a sí mismo 48. Naruto aprovecha estas reservas de chakra a lo largo de toda la serie. Constantemente, recurre a ellas para realizar el Kage Bunshin no Jutsu QNS técnica de clones de sombra. Una habilidad que permite crear numerosas copias físicas del Ejecutante 9 a sí mismo, gracias a esta misma energía, tiene la capacidad de invocar, mediante el Kuchiyo Seno Jutsu NS técnica de invocación. Algunas variedades de sapos 49 tiempo después, tras aprender a usar las técnicas del ermitaño, usen Jutsu. Puede incluso mejorar su capacidad de obtención de energía natural 50. Una de las mayores técnicas que Naruto ha aprendido es el Rasengan 8 Esfera Espiral. Una esfera de energía que concentra una gran cantidad de chakra 25 cuando ejecuta esta técnica, suele crear clones de sombra para que le ayuden a manipular la energía de una manera más adecuada. 51 además, a través de maniobras realizadas simultáneamente con sus clones de sombra, Naruto infunde el Rasengan con el chakra de elemento viento, dando así como resultado el Fton. Rasen Shuriken a grados kick elemento viento. Shuriken Espiral, mismo que le permite dañar al oponente de una manera significativa. Cuando logra dominar las técnicas del ermitaño, Naruto aprende a usar correctamente el Fton. Rasen Shuriken, pudiéndolo lanzar a manera de ataque contra sus enemigos. 52 adicionalmente, ha sido capaz de utilizar otras variaciones de Rasengan con el paso del tiempo 53. Eso es todo amigos de Youtube, suscríbanse comenten y denle me gusta. Adiós.